Dos, tres. Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a continuar lo que concierne a números enteros. ¿Recuerdan la clase anterior? Hicimos los números enteros, donde hicimos el valor absoluto, cómo se obtenía, el opuesto, la forma de ordenar un número entero, tanto en forma creciente como decreciente, y también hicimos comparación de números enteros. Pues ahora vamos a conocer las operaciones con números enteros. Así como tú has aprendido anteriormente y te enseñé lo que concernía a las operaciones con números naturales, Pues bien, vamos a conocer nuestra primera operación. Adición de números enteros. Muy bien. Para nosotros sumar dos números enteros, debemos de tener en cuenta, en primer lugar, la ley de los signos. ¿Qué dice la ley de los signos? Si usted puede apreciar, usted ve dos paréntesis, pero en medio vas a ver el signo más. Siempre que tú veas dos paréntesis separados por el signo más, estamos hablando de una adición. Signos iguales se suman, pero el resultado va con el mismo signo. Es decir, si yo te digo más cinco más más tres, entonces sería sumo cinco más tres, ocho, y le pongo el signo más. Y si yo te digo menos tres más menos cinco, igualmente lo sumo cinco más tres, ocho, y le pongo el signo menos. En cambio, cuando son signos diferentes, se resta, pero va con el resultado irá con el signo del número mayor. Ejemplo, para que te puedas apreciar y me puedas entender mejor. Veamos el ejercicio A, donde dice, donde dice, menos diecisiete más diecinueve. ¿Qué veo acá? Signos contrarios. Cuando hay signos contrarios, inmediatamente me ubico en el segundo caso. Por favor, voy a pedir silencio para que todos puedan entender. Yo sé que tú sabes, pero por favor, palabra conmigo. Muy bien, entonces, ¿qué hago yo en estos casos? Se resta, ¿no? Y como el mayor en estos casos es más diecinueve, mi respuesta es más dos. Muy bien, veamos el segundo caso. Un ratito que no sé qué compañera está ingresando. Ya, ahora sí, continuamos. Vamos al segundo caso. Vemos que tenemos menos treinta y cinco más más dieciocho. En este caso también, nuevamente, tengo signos diferentes. Resto y, en este caso, yo me voy a fijar en la cifra. No me fijo en el signo. ¿Quién es más? Treinta y cinco o dieciocho. Treinta y cinco. Muy bien. ¿Qué signo tiene? Menos. Menos. Entonces, resto y le pongo el signo menos. En cambio, entre diecinueve y diecisiete, diecinueve es mayor. Y por eso le pusimos más, porque tenía el signo más. Veamos el tercer ejemplo. Menos veinticuatro, más menos ciento veinte. Aquí, signos iguales, dijimos que se sumaba, pero va con su mismo signo. Digo, no. En este caso, menos ciento cuarenta y cuatro. Y, en el corto ejemplo, también podemos apreciar signos iguales, ¿no? Y vemos ahí, lo sumo, y como los dos están con positivos, por lo tanto, mi respuesta será más cien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? No, mis. Muy bien. Vayamos a la siguiente operación. La siguiente operación, quizás vas a tener al inicio un poquito de dificultad, pero si tú estás atento y no estás chateando mientras yo estoy explicando la clase, vas a poder entender. ¿Recuerdas cuando hicimos la sustracción de números naturales? Muy bien. ¿Cómo se llama el primer término? El número mayor. ¿Cómo se llama en la resta? Minuendo. ¿Y cómo se llama el segundo término? Sustraendo. Sustraendo. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? La diferencia. ¿Qué dice en la sustracción de números enteros? El minuendo lo voy a copiar tal como está. ¿Pero qué es lo que voy a variar? Al sustraendo lo voy a cambiar por su opuesto. Quiere decir que si, por ejemplo, me ponen más nueve menos menos cuatro, voy a agarrar a ese menos cuatro, lo cambio por más cuatro. Y el signo menos menos de resta cambió por más. Y como los dos son iguales, aplico la ley de los signos de la adición. Y dice, signos iguales, ¿qué se hace? ¿Se suma o se resta? Signos iguales, ¿se suma o se resta? Se suma. Se suma. Se suma y va con el mismo signo. Entonces sería la respuesta más trece. Para que me puedas entender mejor, vayamos a los ejemplos. Muy bien, me piden en el primer ejemplo, dice, de menos cuarenta y nueve, restar más dieciocho. Tú, ponte que estés en el examen y me dices, Miss, ¿cómo sé cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo? Muy bien, yo te voy a dar la respuesta. El número que esté pegado a la palabra de va a ser el minuendo. Y el número que esté pegado a la palabra restar va a ser el sustraendo. Entonces, ordeno primero, ¿no? Y mi minuendo lo copio igual, menos cuarenta y nueve. Esa palabra restar que tenía el signo menos, lo cambio por más. Y más dieciocho lo cambio por supuesto. ¿Cuál es el contrario a más dieciocho? Menos dieciocho. Y ahora me voy a la ley de los signos. ¿Qué dice cuando son signos iguales? ¿Se suma o se resta? Se suman. Se suman. Entonces, cuarenta y nueve más dieciocho, sesenta y siete. Y le coloco el mismo signo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Miss. Ninguna misma. Pero también, de repente, tu profesor se cree, ¿no? Y dice, ah, yo voy a confundirlos a mis alumnos para tener más jalados. Y entonces te invierte y te pone primero restar menos diecisiete de más ochenta y cinco. Entonces, ¿qué hago en estos casos? Primero, tengo que ordenar. Recuerda que en una sustracción de números naturales a un número menor, no le puedes quitar un mayor. Entonces, más ochenta y cinco es mi minuendo. Luego, esa palabra menos lo cambio por más. Y luego, el menos diecisiete, le pongo su opuesto. Y ¿qué tengo? Y nuevamente, tengo signos iguales. Y digo, signos iguales, ¿se suma o se resta? Se suman. Se suman y van con su mismo signo. No lo entendí como hizo. Ya, no te preocupes, ahorita vas a entender. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el profesor no me pone la palabra de y tampoco me pone la palabra restar? Entonces, fíjate en la cifra. No te fijes en el signo, sino solamente fíjate en la cifra. ¿Cuál es más? ¿Cincuenta y cuatro o ocho? Cincuenta y cuatro. Muy bien. Entonces, ese viene a ser tu minuendo. Lo copio igual. Luego, este signo menos lo cambio por supuesto que es el más. Y el menos ocho también lo cambio por su contrario. Y sería más ocho. Entonces, nuevamente veo que tengo signos iguales. Y digo, más cincuenta y cuatro, más ocho, más sesenta y dos. Veamos el cuarto ejemplo para que me entiendas mucho mejor. Tengo, ahí acá, veo yo, que tengo el número menos ciento cinco, menos menos quince. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿quién viene a ser el minuendo? El menos quince. No, minuendo. Menos ciento cinco. Menos ciento cinco porque es el número mayor. Menos ciento cinco. Luego, este menos, ¿por qué lo has cambiado? ¿Cuál es el opuesto del menos, lo contrario? El más. El más. Muy bien. ¿Cuál es el contrario de menos quince? Más quince. Más quince. ¿Y qué dice mi regla? Signos diferentes, ¿qué se hace? ¿Se suma o se resta? Se resta. Se resta. Se resta. Pero va con el signo del número mayor. Con el número mayor. Claro, en este caso, como es ciento cinco, y vemos que tiene menos, por eso mi resultado salió menos no menos. ¿Hasta ahí han entendido, chicos? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Hasta ahí, compañero, para siempre? Muy bien. Pasemos entonces a nuestra tercera operación. Muy bien. Multiplicación de números enteros. Para multiplicar dos o más números enteros, debemos de tener en cuenta también nuestra ley de los signos. Pero, ¿qué pasa? La ley de los signos es diferente a la de suma y resta. ¿Recuerda que cuando te enseñé la ley de los signos para la visión, viste que había un signo más en medio de los paréntesis? No. Pues, ¿ahora qué puedes apreciar? ¿Hay signo en medio de los paréntesis? No. No hay signo. Los paréntesis están juntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las reglas diferentes. ¿Qué dicen? Signos iguales a positivo. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, más por más, más. Menos por menos, más. Pero, cuando son signos contrarios, es totalmente diferente. Porque yo digo, más por menos, menos. Y menos por más, menos. Quiere decir, que cuando signos contrarios, tu respuesta va a ser negativa. Y signos iguales, siempre será positivo. Hasta aquí. ¿Están entendiendo para poder, para pasar a hacer los ejemplos? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, veamos nuestro primer ejemplo. Vemos en la alternativa A, que estamos multiplicando menos cuarenta y cuatro, por más seis. Pregunto, primero, ¿qué vas a hacer para que sea más fácil? Vas a multiplicar tus cifras, nada más, los números. Y luego, aplicas tu signo. Digo, seis por cuatro, veinticuatro. Llevo dos. Seis por cuatro, veinticuatro. Y dos que llevaba, veintiséis. Ahora aplico mis, ley de los signos. Menos por más, menos. Y ya tengo que respuestas. Vayamos al siguiente ejemplo. El ejemplo que, ¿qué vemos en este caso? Que tenemos más ochenta y cinco, por más tres. Entonces digo yo, tres por cinco, quince. Tres por ocho, veinticuatro. Y una que llevaba, veinticinco. Y ahora aplico la ley. Sí, signos iguales, ¿qué va a salir la respuesta? Positivo. Sí, positiva. Entonces mi respuesta será más doscientos cincuenta y cinco. Cuando es positivo, si tú deseas, no pones el signo. No hay ningún inconveniente. Igual, ¿sabe qué es? ¿Por qué? Porque pertenece a los números naturales. Son los Z positivos. Vayamos al siguiente ejemplo. Vemos menos setenta y nueve, por menos doce. En este caso tenemos signos iguales. Y digo, menos por menos, más. Setenta y nueve por doce, novecientos cuarenta y ocho. Vayamos al ejercicio D. ¿Qué vemos? Signos opuestos. Su respuesta es negativa y simplemente sería menos quinientos diez. Muy bien. Vayamos a la cuarta operación. Perdón. La cuarta operación es la más de todas. Porque qué es lo único que tienes que hacer es dividir. Dividir. ¿Y qué vas a aplicar? La ley de los signos de la multiplicación. Entonces yo digo, menos ciento cincuenta entre menos quince, primero divido las cifras, sería diez. Y menos, entre menos, mi resultado será más diez. ¿Por qué? Porque signos iguales, mi resultado tiene que ser positivo. Vemos el ejercicio B. Más quinientos sesenta entre menos ciento cuarenta. Signos diferentes. ¿Cuál tiene que ser mi respuesta? Negativa. El número que cubre el cociente, en este caso, es cuatro. Vayamos al tercer ejemplo. Bueno, vemos que tenemos más setecientos veinte entre más ochenta. Vemos ahí que sería más nueve. Y por último, menos trescientos sesenta y nueve entre más tres, mi resultado será menos ciento veintitrés. Para concluir, que hasta acá yo creo que deben haber entendido, tenemos nuestra última operación, que es la potenciación de sete. Para que tú puedas resolver la potenciación, para empezar, tú ya por álgebra, ya tienes los conocimientos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tenemos que elevar cuando un número negativo esté elevado a un exponente par, el resultado será positivo. Pero cuando un exponente, perdón, cuando una base con signo negativo está elevado a un exponente impar, nuestra respuesta será negativa. Veamos el ejemplo A. Yo veo que menos siete está elevada a la cuarta. ¿Cuál es mi base? Menos siete. ¿Cuál es mi exponente? Cuatro. Cuatro. Es un número par impar. Par. Par. Entonces mi resultado será positivo. Vemos el ejercicio B. Menos ocho al cubo. ¿Crees que viene a ser un número par impar? Impar. Impar. Entonces mi resultado será negativo. Menos ocho por ocho. Vemos el ejercicio C. Dieciocho al cuadrado sería más trescientos veinticuatro. Vemos nuevamente, menos cinco elevado al cubo sería menos ciento veinticinco. Si fuera positivo, solamente pone ciento veinticinco. Y en el último ejemplo, vemos que tenemos el último, ¿no? Que es, un ratito, para subiendo la, eso de que, vemos el último ejemplo, que es, no, menos seis elevado a la cuarta. Muy bien. En este caso, ¿cuál sería mi resultado? 1296, que puedo poner, o solamente ya se sobreentiende. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No. Muy bien. No, mi, no, mi. El tema está fácil. Yo creo que la clase ha estado clara, concisa. Estoy tratando de hacer lo más concreto para que ustedes puedan entender. O sea, recuerden que a partir de la fecha se inician las clases por la tarde para poder trabajar los libros, los cuales ustedes están programados para el día jueves de cuatro a cuatro y cuarenta. Yo, para esto, voy a tener las claves. Ya les voy a mandar ahí, ¿no? Los voy a agendar. ¿Cuándo comienzan? Esta semana, el día jueves les toca a ustedes, de cuatro a cuatro y cuarenta. Ya les deben haber comunicado. Y cualquier consulta, cualquier duda referente a este tema, vamos a poder conectarnos al foro. Ya, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, recordemos, recapitulando. Cuando es la ley de los signos para adición y sustracción, ¿cómo te das cuenta? Porque en medio de los paréntesis hay un signo más. Y cuando es para la multiplicación y la división, no hay signo en medio de los paréntesis. Esa es la diferencia. Enseguida, cuando es potencia, cuando está elevado a una base negativa, está elevado a un exponente par, el resultado será positivo. Y cuando una base negativa está elevada a un exponente impar, su resultado será negativo. Si es positivo, no hay ningún problema. Ustedes siempre el resultado será positivo. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo ok? Recuerden de copiar la clase en su cuaderno y el cual debe estar copiado los temas y resueltos. He ajuntado el día de ayer los ejercicios en lo que es las actividades. Y también dentro de unos minutos voy a subir el video para que ustedes puedan ir copiando la clase. Cualquier cosa, me pueden consultar. Ya vamos a ver la manera también de evaluarlos. Las hojas en blanca, esas que están en el libro, donde dicen la práctica, vamos a ver cómo hacemos para que ustedes me puedan solucionar. De repente en la hoja de actividades puedo mandar los ejercicios y ustedes puedan, como se llama, solucionarlo. A ver, voy a hacer algunas preguntas. A ver, para el alumno, Diego creo que hay. Diego, no puedo ver ahorita la relación. Si yo digo, a ver, ¿quién responde? Si yo digo más 5 por menos 8, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? Más 5, menos 40. Si yo digo menos 36 entre más 9. menos 36 entre más 9. ¿Menos 37? No, estamos hablando de división, ¿ah? División. Menos 36 entre... Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Si yo te digo, menos 3 elevada a la sexta, ¿el resultado cómo sería? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? Negativo. Negativo. No, positivo. Negativo. Porque el exponente es par. Ya, ya. Y si, por ejemplo, yo te digo, más 5, más más 6, ¿cuál sería la respuesta? Más 5, más más 6. Más 11. Más 11. Más 11. Si yo te digo, de menos 20, restar más 14, ¿cuál sería el resultado? Menos 6. No. No. Tienes que convertir, pues. De menos 20... Menos 24. Menos 24. ¿Cuánto sería? Menos 24. Menos a 100. Tendría negativo, Miss. Menos 34. Menos 34. Muy bien. Menos 34. Porque tienes que convertir. Menos 34. Menos 34. Tendrías que ver cuál es tu minuendo, cuál es tu subtraendo.